Este avance de Guerreros de Peso es patrocinado por Guía Casacampo Sport Club Abdograz HC Block Por Salud En el próximo capítulo de Guerreros de Peso Lourdes recibe una bonita sorpresa de sus pupilos Ay gracias, que lindo, no se hubieran molestado Carlos del Equipo Verde les demuestra a todos Que puede resistir Mando nos muestra su lado explosivo Y la arremete contra ECO ¡Vale hombre! ¡Vale hombre! Guerreros de Peso Domingo a las 7 de la noche por Canal 11 ¡Vive con nosotros! Este avance de Guerreros de Peso fue patrocinado por Guía Casacampo Sport Club Abdograz HC Block Por Salud